Música Milagros Santana y Marcos Pereira son dos de los bomberos que tomaron juramento el día viernes. Esto decían sobre el significado de sumarse al cuerpo de bomberos. Es un momento para mí en particular muy emotivo. Como todos podrán saber, hace día, una semana atrás, mi padre sufrió un incidente, incendio de casa. Y hoy por hoy para mí es muy fuerte este momento. Y bueno, más que nunca me doy cuenta que esto es lo que me gusta, que es para mí. Y más señales tengo que es totalmente para mí. Nada más. ¿Cómo fue la preparación durante este año? Y fue dura, fue difícil, pero bueno, cuando a uno le gusta algo y le pone empeño a las cosas, salen perfectamente bien. ¿Y cómo surgió tu interés de formarte como bombera? Siempre fue que me interesó mucho ayudar. Es algo que me encanta y lo hago sin nada, sin ningún tipo de interés. Ayuda, nada más. Felicitaciones. Marco, felicitaciones para vos también. Contanos qué significa este momento. Muy especial. Fue algo que siempre esperé, desde que arrancamos en marzo. Y no, estoy muy feliz. ¿Cómo fue este año? Muy lindo. Como ella, muy agotador, cansado. Pero fue algo muy especial. Bueno, escuchábamos en los discursos, en el acto, que no solo, bueno, es formarse como bombero, sino que conoce a mucha gente. Es linda también destacar esa parte. Generás muchos amigos. Nosotros conocimos mucha gente de todos lados y generamos nuevos amigos. En tu caso, ¿por qué decidiste formarte como bombero? Familia. Tengo mucha familia acá adentro y quería también formar parte de esta familia, que es bombero. ¡Gracias!